Así fue la extraña lesión de Moisés Saló. Moisés Saló es uno de los peloteros más reconocidos latinos de la historia de la MLB, ya que ha jugado con los cachorros de Chicago, los marineros y los gigantes de San Francisco. Moisés Saló se dislocó el tobillo izquierdo. En un partido de los Montreal contra los Cardenales, Moisés Saló conectaba un doble que al correr de segunda a tercera al off-fielder cortarle la bola y tirarla a segunda, él intentó frenarla en segunda. Entonces eso fue lo que sucedió, esto fue lo que provocó dicha lesión, que hasta hoy en día muchas personas hablan de ese tema, que es una lesión muy extraña.